Hola, buenos días a todos desde formaciontrading.com. El valor del día hoy es día. Y bueno, aquí tenemos el gráfico semanal. Vemos que de momento la tendencia semanal es alcista y es uno de los valores más fuertes en nuestro mercado. En principio tiene una subida fuerte desde la zona de los 3,50€, 3,40€ a principios de julio. Vemos que lo han parado en la zona de los 6,10€, 6,15€ y aquí ha habido una pequeña resistencia. Tenemos aquí una pequeña corrección en las últimas semanas, pero creemos que es una corrección sin mucha profundidad y que posiblemente día, en próximas semanas, sea otra vez capaz de atacar la zona de los 6€ e incluso romperla. Ahora, si lo miramos bien en el gráfico diario, vamos a colocar el gráfico diario, vamos a ver los niveles de soporte y resistencia en el cortísimo plazo. Por arriba tenemos una zona de máximos y si trazamos los máximos uniendo esta línea y prolongamos trazando un canal, pues observamos que tenemos una figura de bandera. Ahora, en principio, tenemos un mástil, una bandera y en cuanto día sea capaz de romper esta directriz bajista, que más o menos pasaría a la zona de los 5,70€, 5,80€, tendríamos un recorrido fuerte al alza en este valor. Creemos todavía en Formación Trading que quedan algo de caídas en el IBEX, creemos que el soporte del 7,800€, 7,700€ va a ser perforado a la baja y que podemos ver niveles en el 7,500€ de IBEX incluso más abajo. Por lo tanto, de momento no entraríamos en día, sino que esperaríamos a que fuese capaz de romper al menos esta zona de aquí en los entornos del 5,70€ más un pequeño filtro. Por abajo vemos soportes fuertes en estos niveles de aquí de 5,30€ y esperaríamos para posicionarnos el valor a que girase a la alza, empezase a hacer mínimos y máximos crecientes y rompiese estas zonas con un escape al alza que lo llevaría a la zona de 6,15€, 6,20€ e incluso más arriba. Así que somos bastante optimistas en este valor, pero creemos que es demasiado pronto para entrar en él. Así que esperaríamos rebotes y rupturas por encima de los 5,70€, 5,75€. En el cortísimo plazo los soportes estarían en el 5,20€, 5,30€. Así que esos son los niveles a seguir y bueno, iremos siguiéndolo día a día en nuestras sesiones de trading en directo. Un saludo y feliz trading. ¡Gracias!